Bienvenidos al canal en Youtube de loscomensales.es Vamos a contar la experiencia en Ricard Camarena un cocinero bastante polifacético que en muchos aspectos me recuerda a Martín Berasategui Estuvimos en el restaurante en el que tiene la estrella Michelin y nos sentaron en una mesa enorme que está compuesta por un tablón de madera, un roble francés una tabla maravillosa y evidentemente en este caso para lucirla no dispone de mantel lo cual puede ser comprensible sin embargo las servilletas por ejemplo eran de una tela realmente especial y nos la cambiaron en tres ocasiones a lo largo de la comida Bueno, los platos son muy complicados de todo no me acuerdo el nombre pedí el menú a Martín perdón, a Martín, a Ricard pero se ve que con tantas tareas como tiene pues se lo olvidó mandármelo entonces voy a intentar hacerlo lo mejor que puedo Bueno, aquí empezamos con una serie de snacks esto es una sabitas muy ricas a continuación vino un caldo de pollo que combinamos con un jerez que nos tomamos nosotros como entrada una copa puedo decir que el caldo de pollo era absolutamente maravilloso unos bocados también aquí muy especiales a mí me gustó este que iba relleno de stick tartar aquí vemos otra visión qué presentaciones, qué colorido, qué vajilla todo aquí era unos trozos de espárrago unas alcachofas unos trozos de remolacha unas zanahorias como gelatizadas no sé exactamente muy bien cómo pero realmente el plato muy bueno unos espárragos verdes con una salsa de café espectacular y aquí llegamos ya al pan en este caso decidimos no hacer la degustación que nos ofrecen con el menú maridaje de 90 euros que sube, no creo recordar, unos 35 y decidimos coger los vinos por nuestra cuenta porque tiene una carta bastante amplia y de precios razonables empezamos con la otra que es quizás uno de los platos más afamados del amigo Ricard y que realmente es no solamente la presentación con esas flores amarillas sino la ostra y como está servida es realmente un bocado exquisito exquisito a continuación llegamos a la berenjena asada con atún del Mediterráneo bueno ya podemos ver que la presentación la vajilla el colorido igualmente súper cuidado pero si la presentación es buena el sabor no puedo ni contarlo realmente maravilloso pedimos otro vino las sortes de Rafael Palacios que no conocí y también muy bueno y llegamos a otro para el tercer plato que eran unas habitas con cocochas de merluza y tomate seco igualmente muy rico podemos ver la sopa picante de gamba roja y alcachofitas ecológicas que bueno estuvo a la altura de todos los demás absolutamente espectacular para acabar tomamos un tercer vino que fue ya el vino tinto una Bel Mendoza que yo no conocía y que realmente me sorprendió muy gratamente y aquí tomamos un arroz cremoso de chipirón bueno yo vuelvo a insistir realmente es una pena que el vídeo y mi capacidad de narración no pueda describir con precisión los sabores que allí se concentraban pero era realmente espectacular podemos admirar la presentación las vajillas todo lo demás el colorido como todo está cuidado como el detalle es exquisito y mínimo pero no puedo no puedo realmente no tengo palabras para describir los sabores que hay ahí por último plato que ya fue el pato de la albufera realmente era una pechuga un magret ahí puesto con castañas y ahí podemos ver que estaban las entrañas del pato que se lo sirven también de una manera especial aquí vamos a ver una foto mucho más de cerca pero bueno qué decir realmente también fue muy muy bueno otra foto del pato con la misma con la misma con una diferente visión un diferente ángulo y ya pasamos a los postres aquí vemos el mango maduro con curry frío realmente es una mezcla muy especial muy curiosa una mezcla de sabores un contraste bastante fuerte pero que realmente resulta agradable es un perprostre no es dulce es muy curioso muy curioso realmente especial como todo lo demás aquí vemos otra visión también como la vajilla está súper cuidada como cada plato está adaptado para lo que va a contener y pasamos al último postre que es turrón 1880 con migas heladas de limón miel trufa y romero bueno también qué puedo decir el plato venía helado y realmente es muy curioso el dulce del turrón con el ácido del limón con los contrastes de frío bueno realmente especial no no era un plato que en el primer bocado me entusiasmara pero que realmente según lo ibas comiendo estaba muy muy bueno aquí tenemos otra visión ya se ve mucho más el turrón y aquí pasamos a la rumandis antes de digamos de continuar un poco con ellas o de ver las últimas fotos quiero hacer mención de que realmente Ricardo Camarena es una es una experiencia muy especial es un sitio que no es barato pero evidentemente tanto el servicio como la calidad de los platos que ofrece como el trabajo que lleva cada uno de ellos es que yo creo que el precio es correcto y ya por último como podemos ver son los precios es decir al final sale pues como 125 euros por persona pero realmente creo que es una experiencia 126 que te lo indica es una experiencia que para los amantes de la gastronomía merece la pena tener alguna vez en la vida no es para todos los días pero realmente es un sitio que hay que conocer si eres sobre todo si vives en Alicante y lo tienes cerca hay que visitar a Ricardo Camarena muchísimas gracias por vernos y os pedimos que os suscribáis al canal de Youtube para no perderos ninguna otra reseña también estamos presentes en el resto de las redes sociales y nos encantaría que lo compartieras este vídeo con tus amigos para llegar al mayor número de personas posible muchas gracias y hasta pronto